El apellido Beckham vuelve a ser noticia por otra de sus excentricidades. El flamante jugador del Paris Saint Germain se ha comprado un coche valorado en 90.000 euros. Se trata de un Audi S8 de 520 caballos y que es capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros en 4,2 segundos. El futbolista ya se pasea con este carrazo por las calles de París. Lo que es una incógnita es si el inglés, que jugará en el Paris Saint Germain esta temporada sin cobrar, ha decidido comprar el coche o, por el contrario, se trata de un renting, ya que también pasa temporadas en Londres, donde se ha quedado el resto de su familia.